Y entre otras informaciones, la Asamblea Departamental aprobó en su tercer debate el proyecto del cambio de nombre de Coldeportes. A partir de la fecha, ahora se llamará Inder del Deporte. La Asamblea Departamental de Arauca aprobó el proyecto donde se cambia el nombre de Coldeportes y pasa a ser un instituto de deportes. Inder, el proyecto tuvo los 11 diputados a favor. Sí, efectivamente, este fue un proyecto de ordenanza que fue erradicado por parte del gobierno departamental en cabeza del director del Instituto de Deportes, de Coldeportes. El presidente de la Asamblea Departamental, Hernando Henao, aseguró que por la liquidación de Coldeportes Nacional se debía constituir un instituto nuevo. Y la motivación de este proyecto principalmente estaba dado en que Coldeportes es una persona jurídica del orden nacional y que era importante que el departamento manejara un nombre diferente, primero para evitar algunos inconvenientes que en algunos momentos se venían presentando. Usted sabe que las entidades tienen unas competencias desde lo nacional y otras tienen sus competencias desde lo regional. Entonces, había momentos en que no se conocía realmente a quién era la reclamación. Por ejemplo, que a veces algunas personas presentaban o protestaban por algún tema. Entonces, desde ahí se decidió que se constituyera como un Inder, que sea un Inder Arauca. Eso le va a permitir, primero, pues tener mucha más exclusividad en su parte de la identidad. Y segundo, pues también que el departamento pueda manejar, digamos, a nivel de imagen de territorio, pues más fácil y más claro en los eventos, inclusive a nivel del interior del país. El cambio del nombre de Coldeportes a un Inder de deporte no afectaría los procesos que se están ejecutando. No, yo considero que a este momento ya hay varios procesos que están prácticamente culminados por ser el cierre ya de gobierno. Precisamente por eso no se hizo antes, por eso no se hizo ni a inicio ni a mitad de periodo, sino de manera que sea ya saliendo para que empiece a aplicarse. Porque una cosa es cuando se aprueba y otra cosa es a partir de cuándo empieza a regir. La ordenanza que modifica el nombre empieza a regir únicamente después de la sanción y la publicación por el señor gobernador. Entonces, digamos que esos son los tiempos que se han planificado para que sea el nuevo gobierno quien ya empiece a utilizar ese nuevo nombre. El líder político desconoce si el gobernador de Arauca ya sancionó esta ordenanza. Bueno, la verdad no conozco si el gobernador ya la sancionó. Asumo que por tiempo, porque ya hace varios días que salió de la asamblea departamental, ya debe estar sancionada, pero como digo, pues iniciará en el nuevo gobierno a aplicar. Además que hoy, cuando en este país se constituye o se crea el Ministerio del Deporte, pues digamos que Coldeportes es una figura a nivel nacional que digamos pasa a otro nivel y es importante pues que nosotros a nivel regional definamos puntualmente cuál va a ser la identidad de la entidad que representa la parte del deporte y la recreación. A partir de la fecha, el ente departamental del deporte pasará a llamarse Inder del Deporte. ¡Suscríbete al canal!